Parabarabam, parabarabam, chch, 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 ay como me gusta la morga, parabarabam, chch, chch, para, ay, ay me dejé puestos los caireles que tenía ayer, ay por favor, mis pezones están tapados con caireles. Adriana Aguirre, B, Bandana, Bunker, C, Cacho Rubio, Carmen, Barbieri, C, Chota, Chespirito, D, Debrito, A, C, E, Maradona, F, Defor, Ricardo, Farro, Monifazo. Qué buena estar Mónica Farro, toda, a los casi 30 años, no, 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 pero está con la cola, bueno, Guido Su, esta en el, esta en un suario, Guido Su, podés querer, por una garfa, no, un saturnal de la vida, una lujuria, que se la hace a Silvia, ojalá, porque Silvia está tan sola, pero sabes quién soy yo aparte de todas, soy la Barbie, la maestra del glamour, sí, sí, te lo enseño todo a vos, sí, sí, el hermoso abecedario, soy la Barbie, empapada del glamour, te salpico todo a vos, salpicada, a los famosos, guau, guau, salpicred, qué linda, salpicred, me encanta estar salpicradísima, me encanta, me encanta de la vida, bueno, hoy, yo, no estuviste presente en todo este tiempo, pero bueno, terminó, terminó, este, la historia de, la de la, la de Mar del Plata 89, de 86, 84, ya se me confunde, Mar del 84 se terminó de una manera hermosa, Mar del Plata de los 80, Mar del Plata de los 84, y ahora, bueno, estuve empezando esta semana, Remis 89, Remis 89, que es una historia fantástica, tengo tantas historias, yo no puedo crecerlo, qué bárbaro, qué vida, qué vida, qué vida, no, no digas así, una vida rica, una vida de placer, y ayer me estaba preguntando en mi casa, por qué fui tan puta, por qué dije en un momento, porque no confiaba en mi cuerpo, porque pensaba que no podía gustar y me entregaba lo que sea, yo creo que mi camino era por ahí, no me consideraba lindo, linda, linde, entonces, ¿sabes lo que es el cargo de llevar la belleza en la vida? de llevar un cuerpo, que se creen que todos lo desean, es una carga, es una carga, pero me hubiera gustado probar 10 minutos, bueno, pero no es el caso, uno tiene que arreglárselas con lo que tiene, unos 10 minutos más, pero quiero agradecer antes a Erika, Eliana, que me mandaron, me mandaron unas uñas divinas, tengo sponsor, claro, esto está, me olvidé de, este segmento está esponsoreado por, unas uñas divinas, que me las voy a poner el día de las fotos, divinas con rosa, de puro purina y brutal, así que le agradezco a Erika y Diana, que se molestaron en mataron las fotos, la verdad, divinas, te van a quedar muy linda, el puto garra voy a hacer, bueno, esta historia más o menos comenzó cuando yo estaba en una época vendiendo, haciendo catering en Paso del Rey, y en una de las tantas vueltas se me quema mi Renault 6, donde yo hacía, se quema el motor, no sé, una cosa que yo no entiendo mucho de mecánica, ayer dije buje y no lo podía creer, bueno, se me rompe y durante unas semanas no tuve auto, entonces yo le digo, mamá, mamá, ¿qué puedo hacer? ¿Tenés algún? Y me recomendó a Néstor, el remisero. Néstor era un señor muy parecido a Pachu Peña, pero más gordito corte cubano y de bigote. Como siempre, que no se parecen casi nada, pero que tienen un... La negra directamente me dijo, es Benny Hill, directamente, jamás, una cosa así, por los ojos achinados. Bueno, este hombre, la verdad, que me hizo muchos favores, me llevaba en su auto impecable, en esa Dodge 1500, color verde, aceituna, que era un escándalo de lo dinda y nueva que era. No sé por qué se rompió, pero se le rompió en ese... No, después se le rompe, perdón. Este, ya me estoy adelantando a todo, porque tengo una ansiedad. Bueno, el tema es que, este, me lleva, me lleva, me lleva, hasta que una noche, yo ya le tenía un hambre, y él tenía una particularidad que lo descubrí cuando se bajó del auto, que rengueaba mucho. Y me dijo que tenía una pierna ortopédica. Entonces, a mí, ay, todo, le miraba el bulto, le miraba la pierna, tenía una necesidad de saber si esa pierna de qué era, si era de madera movidic, o si era ortopédica. Yo nunca había visto una pierna ortopédica. Aparte está buena la excusa para decirle, ¿me mostrás la pierna? Todo hice. Hasta llegué a decirle, en un momento, cuando me lleva a un salón de fiestas, que tenía que tener una mesa dulce a las cuatro de la mañana, porque el salón no tenía refrigeración, estábamos ahí esperando, 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 hasta que en un momento él se levanta, se acomoda el pantalón, y levanta, y el bulto casi le toca el volante, y cuando se baja, yo le toco el pantalón, porque... Para ver la tela. Y le dije, ¿de qué tela es? Le dije así, muy tranquilamente. Y él cortó todo ese clima de por ahí seducción. Otro, no hubiera dicho nada, y la historia... Otro, no hubiera dicho nada, y nada. Y me dijo, te la zampo. Y nos reímos mucho, mucho. ¿Cómo nos reímos? ¿Qué chiste me hiciste, viejo? Pensé yo para adentro. Y ahí desbarató todas, todas mis intenciones, porque yo tenía esa técnica para... Si no me contestaba nada, era que yo me zambullía al puente del sexo. El tema es que seguimos, seguimos, este, seguimos en contacto, seguíamos llevando tortas a todos los sábados por la tarde, con la excusa, a mí ya me habían entregado el auto. No, no, ya está claro. Ya está, mamá me decía, mi mamá me decía, ¿para qué me llamás a Néstor, si ya tenés el auto? No, mamá, me es recómodo, estaciones. Claro, no tengo que andar yo con la torta, se me cae una torta. No, nada, nada de todo eso. ¿Pero él probaba algo de lo tuyo? Ahora vamos a eso. Entonces, en un momento, me descubro en una estación de servicio, yo me quedo en el auto y veo que el documento cumplía años el 18 de, si no me equivoco, junio. Entonces, bueno, yo dije, bueno, faltaba poco y yo dije, bueno, le voy a hacer una torta. Un sábado me vine a buscar, cargamos todas las tortas y cuando terminamos de repartir todo, él me dice, ¿y esa torta? Y yo le digo, esa torta es para vos, por tu cumpleaños. Una película de Palito Ortega. Esa torta es para vos. Y nada, él se puso reemocionado porque él estaba solo en Buenos Aires, porque era de Bahía Blanca y estaba viviendo en la casa de una tía abuela que se la había dejado. El tema es que esto, en un momento, me dice, bueno, pero ¿querés que...? Él estaba como emocionado, con sorpresa total. Entonces me dice, en un momento, ¿querés que vayamos a casa a comerla? Y yo le dije, bueno... A comerla. A comerla, a comerla, a comerla. Y yo, gracias a Dios, como puto bien gay scout, estaba preparado, limpio, brutal de la vida. Dale, allá vamos. Eran esas casas típicas de provincia, con el revoque de vidrio molido, en verde jade. Y veis, la verdad era volver al pasado. Me muestra la casa. Entonces me dice, en un momento, tengo algo, ¿querés tomar algo? Entonces se fija, la aldea no tiene nada. Y se fija que la alacena después tenía unas astigancias de la época del, no vaya a saber qué, de la vieja que se las he de haber dejado. Entonces empezamos ahí, divinos de la vida. Se fue a buscar hielo porque no tenía lo de la vecina. Y brindamos, y tomamos una botella, y tomamos dos. Y estaba yo, ya no me importaba nada de la vida, pero nada, nada tan suelta estaba. A comerla. Que le dije en un momento. Tengo ganas de hacerte una pregunta o pedirte un favor. No me mostrarías la pierna, le dije yo, porque la verdad nunca vi una pierna ortopédica. Y así, él sin decir nada, desabrocha el pantalón, el jean que tenía, baja el cierre. Yo iba vivísima porque le pedí mostrar la pierna, que es lo que menos me interesaba en la vida. Para verle junto, como loca. Entonces desprende, baja, cierre del pantalón, y empieza a bajarlo, bajarlo, bajarlo. A comerla. A abrir el telón al deseo. Era todo eso junto. Con su calzoncillo rojo John Plasher Special, que era increíble, rojo tomate. Que yo estaba loca, loquísima. Entonces, le toco la pierna, y él, como tenía su adminículo apretado en el pantalón, se lo manosea como para darle libertad. Para que afloje. Para que afloje todo lo apretado, lo casi trucado que lo tenía el pantalón. Y afloja, y toma vivacidad todo eso que estaba abajo del calzoncillo John Plasher Especial. Entonces, le digo, el Néstor no hablaba, el remisero Néstor no hablaba. Y yo le acariciaba la pata ortopédica, como dándole a entender, está todo bien y no me molesta. Él quieto, 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 no me miraba. Y yo lo acariciaba, lo acariciaba, lo acariciaba tanto, tanto, tanto. Hasta que eso empezó a cobrar vida, y la S de John Plasher Especial se empezó a deformar. Se empezó a agrandar. Y nada, nada, nada. Yo creía que todo... Yo le tocaba las piernas peludísimas, casi enredando mis manos en esas piernas fornidas. Las peludísimas, una era peluda. Sí, pero de la rodilla para arriba le tocaba. Entonces, estaba yo que no sabía, estaba con una pierna flexionada que me caía de rodillas y la otra sentada. Estaba en esta posición así, que cuando me pidas me caigo. Entonces, en un momento, sin decir nada, asiente y me dice, baja. Y yo bajé, bajé, bajé. Traigo la torta. Y bajé la señal de accionar, nunca me saqué la ropa, porque nadie me pidió que me saque la ropa en lo más mínimo. ¿Querés que me desnude, como dijo una? Nada, no me hablaba nada, ni me miraba. Accioné, accioné, accioné. La humillación tirada en el piso vestido me hacía arder. Era antorcha, como dijo el Diego. Y a la autorización de él, y accioné más, accioné más, accioné más, mientras lo miraba. Pero él a mí, nada. No me miraba nada, nada, nada. Era una estatua, una estatua, pero literal, solamente con su mástil en alza. Tremendo. Entonces, siento así, de la nada, ya sin mirarlo, porque no respondía, no nos respondía la mirada. Siento en un momento una especie de onomatopeya final, un ruidito que directamente me saca a la acción y sale corriendo, rengueando al baño. Se quedó en el baño. Yo sentí que la onomatopeya seguía en el baño, seguía en el baño, pero a mí no me quería ser partícipe de eso. Y estuvo un rato largo, lavándose, yo creo que lavándose, porque estaba con la canilla abierta, y yo escuchaba todo eso. La canilla abierta, la canilla abierta, y estuvo fácil, fácil, tal vez... Trastando de digerir su vergüenza. Yo supongo que eso. ¿Y qué hice con el hijo de Longina? Abriste una astigancia nueva. Pará, y sale como si nada, esos sonidos de placer volvió como si nada, y tardó mucho, 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 lavándose la voz, pero yo creo que se pegó una ducha, se lavó, fue al baño, se lavó y todo eso. Y al rato sale del baño como si nada hubiera, como recontra reformateado. Pero, ¿qué cabeza el ser humano? ¿Cómo somos, no? En vez de entregarse, le habrá venido una culpa católica que no lo supe descifrar. Y en vez de hablar de lo que estábamos hecho, me dice, qué genia tu vieja, ¿eh? Cómo me divierto con ella cada vez que la llevo a las reuniones de gordos anónimos. Muy bien, vos ahí tenés que agarrar con esa conversación. No, y sí, le seguí de largo, le seguí de largo, y me dice, abrimos otro astigancia, y abrimos otro, comemos más torta, me dice, y comimos más torta. Y cantamos un feliz cumpleaños. Y canté, y canté, yo le canté un feliz cumpleaños, y todo eso, todo eso como un acá no pasó nada. Me dejó a mí de una pieza, ni con ánimo de hablar de nada, ni con ánimo de nada, le comí la torta porque yo soy glotona y ansiosa por la comida. Tomé dos vasos más de astigancia, todo eso pasó. Me olvidé de llamar a mamá, como dije que le iba a llamar para que no se preocupe, y nada, seguro que estaría preocupada, pero no me importaba nada. Y yo dije, la verdad que me tengo que ir, mamá debe estar preocupada, porque yo sabía que eso ya no daba más para nada. Y en un momento me dice, dale, te llevo. Y nos fuimos, me dejó en la esquina de mi casa, hablando boludeces olvidables, me dejó en casa. Me dejó en casa, nada, le dije, te tengo que pagar, le dije, porque yo le tenía que pagar el remis. Sí, sí, nunca me dijo no te... Ay, gracias, porque te había... No, ni por la torta. Por la torta, por el pete y por todo. No, su olvido del pete, su olvido de lo que hizo, hizo que recordara tremendamente de que le debía plata. Saqué mi platita, que yo tanto... Mi trabajo es remisero. Mi trabajo es remisero, tu trabajo, vaya a saber qué hiciste con... Me olvidé, me olvidé, no sé más nada de vos. Entonces, mamá, que tarde llegaste, estuve en lo de la tilling y todo eso. Repartí con él otro sábado más tortas, el frío, 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 para ver si daba, también yo lo llamaba, para ver si daba un repeat, un repeat, algo. Y esperando si podía haber pasado algo, nada, 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 nada. Hablaba de temas variados. Ya me cansaba, pero cortante y ya no era él la misma persona. Al próximo jueves lo llamo también con otra, con otra esperanza, con otro, quizás me vaya a dar bola. Y me dice, uy, no te voy a poder llevar. Tengo el auto roto y lo tengo parado en el mecánico. ¿Querés que te lleve yo? Tengo mi auto. No le dije que te preste mi auto porque mi auto no era tan lindo como el de él, pero le dije, no, tengo un problema en un amortiguador, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Y nada, me arreglé de nuevo con mi Renault 6, yo también sabía cómo tenerlo. Te paso, o sea, te paso, me dice, te paso el teléfono de otro remisero, por si querés, el señor Héctor Víctor. Entonces le dije en un momento, bueno, dale, pásamelo, yo ni loca, lo iba a llamar, era una excusa. Entonces hacía guardias constantemente con mi bicicleta para ver si lo cruzaba, si lo veía. Lo único que sé, que el auto no estaba en la puerta de la casa. A las dos semanas, más o menos, veo que el auto está andando por Paso del Rey, a lo lejos lo reconozco. Entonces dije, lo llamo por teléfono, ya le anda. Entonces lo llamo por teléfono y me dice, ya no hago más viajes, ya no me dedico más al remis. Uy, ¿qué pasó? No, bueno, conseguí otro trabajo. No supe más nada de él, no supe más nada, más nada, pero más nada de la vida. Y así quedó todo esto. Con los años, en una reunión de mariconas con mi amiga la Tiling, mi amiga la Silvio y mi mamá, los cuatro juntos, las cuatro mariconas más grandes del mundo. Empezamos a hablar, mamá también era una maricona más porque también tejía y sabía todo lo de nosotros. Entonces, en un momento, le digo, mamá, ¿quién te está llevando a vos? No, me está llevando el señor Víctor Héctor, me dice. No, no hay problema. No me gusta porque es un viejo mugriento, pero bueno, me lleva y me trae rápido y no me conversa mucho. Nada que ver a lo que era el señor Néstor y qué pata plín, qué pata plero. Sin palabras, señor Víctor Héctor, por favor. Y entonces, en un momento, cuando le voy preguntando, esta noche de charlas, le pregunto, ¿se supo algo de Néstor, el remisero? Y mamá me dice que estuvo hablando con un compañero del remis y le contó que el señor Néstor había vendido la casa de su tía abuela y ahora, no sé si hoy, está trabajando en micros de larga distancia. No se sabe dónde vive, o sea, Néstor, el gran remisero del año 89 de Paso del Rey, si alguien está escuchando y lo reconoce, ¿qué me manda un mensaje de Instagram? No, pero alguno que lo conozca, un Néstor remisero, parecido a Pachupeña, mi amor. Sin una pierna. El cóndor, ya está, te lo tiré, ya está, el cóndor, manejaba el cóndor. Y les dejo hoy... ¡Chabón, Néstor! Me quedé con una tristeza tremenda, porque la verdad, yo quería un poco de cariño y no lo tuve. Pero tengo una especie de moraleja que se me ocurrió escribir ayer a la noche para decirles lo que uno quiere con paciencia y orfebrería sexual se consigue de alguna manera. Solo hay que darse cuenta cuando no, porque si insistís, quizás te comas un correctivo opinión. Para todos ustedes, esta hermosa reflexión. Mira, esta reflexión rimó con piñón. Sí, muy lindo. La verdad es que vengo... Esta reflexión final, te dio medio emocionante. Sí, sí, porque son recuerdos del pasado que afloran en mí.